Rodó mi corazón, echó pedazos Y así con mi dolor yo te deseaba Rencor dentro de mí no había ninguno Y un día comprenderás cuánto te amaba Rodó mi corazón como si fuera Basura que se tira por desprecio Estoy pagando caro por quererte Y más puedo sufrir si ese es tu precio Rodó mi corazón, echó pedazos Y a ti no te importa mi agonía Te juro que a pesar de que me humillas Perdono tu maldad y tu ironía Rodó mi corazón como si fuera Basura que se tira por desprecio Estoy pagando caro por quererte Y más puedo sufrir si ese es tu precio Y más puedo sufrir si ese es tu precio Y más puedo sufrir si ese es tu precio Y más puedo sufrir si ese es tu precio Te juro que abraza